Pues aquí ya está por eso Tamara Siranocian. Está bien, ¿así cómo estás? Qué gusto tenerte aquí y con todos estos compañeritos. Cuéntanos un poco de qué se trata y por qué no regalar perros y por qué adoptarlos mejor. ¿Por qué no regalar perros? Porque, a ver, pues no son cosas, o sea, son seres vivos que son un compromiso para toda la vida. Y también, bueno, regalar un perro significa comprar uno de raza o de algún criadero que los maltratan mucho y es explotación. Entonces, por lo mejor sería adoptar. O sea, en México tenemos 28 millones de perros y de esos 28 millones, pues como 23 millones de perros están en situación de calle, o sea, están abandonados. En toda la República Mexicana, ¿no? En toda la República Mexicana están abandonados, o sea, son perros que han abandonado o ya mestizos que ya son de la calle. Entonces, lo mejor sería adoptar. ¿Y cómo sabes en dónde adoptar? Porque hay muchos lugares de repente, yo sé, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en la Condesa se ponen un chorro, ¿no? Y están ahí, pero luego hay otras casas también de adopción o puedes ayudar donando también comida. Pero, ¿cómo sabes? Si ya verdaderamente elegiste y ya lo platicaste con la familia y todos van a querer adoptar el perro, ¿cómo le haces? Pues, a ver, nosotras no tenemos un refugio. O sea, nosotros somos adoptis, no tenemos un refugio, pero somos una plataforma que ayudamos... ¿Qué ayudamos a quién? Sí, en donde ayudamos a los rescatistas independientes o a refugios a encontrarles familia a los perros. O sea, lo hacemos, tenemos Instagram y tenemos Facebook y les damos difusión, organizamos maratones de fotos profesionales para tener más como alcance de los perros y también trabajamos con UPEC, que nos dona croquetas y para que los rescatistas puedan seguir rescatando a más perros. Organizamos campañas de esterilización también, que es muy importante. Es muy importante la esterilización, porque por eso hay tantos perros en la calle, por eso hay tantos perros que no tienen dónde vivir, porque no los esterilizamos, ¿no? Justo, Tamara, sí, preguntarte, primero también, pues, ¿qué es lo que te da una mascota como esa de compañía? Digo, yo tenerlo aquí en este momento ya estoy relajada, pero también a qué se debe este abandono. Estaba leyendo que alrededor de medio millón de perritos de compañía al año son abandonados. ¿Qué responsabilidad implica esto? Pero también, pues, qué bondades te da tener una mascota. Sí. Yo quiero ese peludo ya. Adóptalo. ¿Quién habla? Sí, del señor. Aquí, esta es niña. Son machos, los dos chiquitos. Ah, sí, es chiquito. Ay, sí. Hámpster. Victoria ya estaría llevando a su casa en este momento. Sí, adopten. Bueno, y entonces... ¿Qué requisitos necesita la gente para adoptar un perro? Porque supongo que hay una investigación detrás justamente para que no adopten y lo abandonen o lo adopten y lo regalen, ¿no? Sí, justo. O sea, bueno, nosotras lo hacemos por medio de una solicitud de adopción en donde, pues, a ver, hacemos preguntas importantes que nos dan a saber que si esa persona es la indicada para adoptar y se la mandamos al rescatista y ya es el rescatista quien decide a quién darle al perro. ¿Y se le da seguimiento después de que adoptaron como para saber que el perro está bien? Sí, sí. Supongo que los primeros meses son cruciales porque es cuando, si son muy cachorros, pues, no aguantas que le están limpiando todo en lo que se adaptan a la casa, todo eso. Pues, sí, o sea, nos tienen que estar mandando fotos y videos, normalmente es lo que pedimos, y, pues, a ver que están viendo. ¿Cuáles son las causas del abandono de estos animales? Normalmente gente que, a ver, no tiene ya tiempo o los recursos, no tiene recursos para mantenerlos o gente que se separa también. O les comieron el sillón también, ¿no? Sí, o sea, por cualquier cosa. ¿Es también un factor determinante? Es decir, porque a los niños les encantan los cachorritos, pero una vez que crecen quizá... Sí, los abandonan. Aparte, los cuidados también crecen. No, pero es que aparte, los cuidados, cuando tienes un hijo, cuando son chiquitos los hijos, no lo cuidan los hijos, lo cuidan los papás. Entonces, de repente no hay tiempo, hay cosas que hay que educar. Entonces, yo creo que eso es lo importante. O sea, cuando tienes una mascota, tienes que saber que sí requiere mucho tiempo, necesitas, si vas a salir de viaje, si vas a salir, pues, no te los puedes llevar a todos lados y se pueden quedar solos. Entonces, sí es una decisión muy importante a la hora de tener una mascota, ¿no? Porque, como dice Alejandro, no todos queremos ni tener una mascota, ni tenemos la paciencia. Yo quiero mucho a los perros, de verdad me encantan. Victoria tiene dos y no es que yo sea feliz ni teniéndolos que educar, ni que se hagan pipí, me desespero un poco. No los regaña, pero sí tengo que tener. Entonces, si yo estuviera sola, seguro, no lo tendría. Pero con ella, que se hace responsable, sí. Entonces, como que tomar una decisión responsable a la hora de tener una mascota, ¿no? Sí, exacto. Pues, sí tienes que pensar en muchas cosas. Y, pues, es para mínimo 15 años. O sea, no es como que lo tienes de cachorro y lo abandonas, que pasa mucho. Pero yo los esterilicé seis meses esterilizados los dos. A los seis meses los dos esterilizados. Sí, bueno, es muy importante. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando alguna persona o familia ya dice no puedo más tener esta mascota? ¿Dónde hay que acudir? ¿Cuál es el siguiente paso? Digo, para no seguir creciendo esta tendencia. Pues, mira, nosotras, o sea, justo, pues, no tenemos refugio. Entonces, si tú tienes, o sea, lo puedes tener tú en tu casa mientras nosotras le encontramos una familia. Ok. Se enlazan con ustedes y hay un proceso también. Hay un proceso, sí. O sea, tienes que llenar una solicitud de adopción en donde, pues, o sea, justo hay preguntas ahí importantes que hacer y después nosotras la mandamos. ¿Cuáles consideras que son los puntos a tener en cuenta cuando se adopta un perro? Los puntos a tener en cuenta, pues... Para asumir esa responsabilidad de ser dueña. O sea, ¿qué se debe preguntar una persona que de repente le dan ganas de adoptar un perro? Tienes que pensar, o sea, si tienes el tiempo para tenerlo, el espacio, pues, dinero para mantenerlo. Y, pues, no sé, o sea, que viva bien, o sea, que lo puedas tener, pues, para siempre. Yo no tengo idea. O sea, ¿cuánto cuesta mantener un perrito así al mes? Pues, depende, pero, pues, si es, o sea, si es caro. Mira, lo más caro son las vacunas y el... Lo primero. Eso es, y es lo primero y es lo más caro. Porque, pues, bueno, ya si sabes qué es lo que comen tus perros y les compras una bolsa grande, eso, si te sale una lana, pero te dura un mes, un mes y cacho, dependiendo del tamaño de tus perros. Los míos son micro, comen poquitito, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso es... Tener uno de estos que un gran danés, ¿no? Exactamente. Sí, obvio. Entonces, yo creo que eso... Y también depende de qué tipo de perro tengas para el espacio que tienes. Porque si tienes un departamento y tienes un perro que quiere correr todo el día, también tienes que saber qué tipo de perro dar. Porque si son muy ansiosos y te desespera que ladren y te desespera, pues, entonces no vas a poder. A ver, yo... Me he ladrido, me mal. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si los perros no fueran domésticos? O sea, ¿por qué tenemos que tener perros domesticados? ¿Cuántos perros habría en el mundo si no fueran domésticos? ¿Por qué son domésticos? Pues, los adaptamos nosotros, ¿no? Como nosotros los hicimos domésticos. ¿Por eso? ¿Por eso? De compañía, de casa, en un momento, ya después se hicieron mascotas. Si ya los domesticamos, hay que cuidarlos, ¿no? Literal. Nos necesitan. La gente que los quiere tener y los cuida y la verdad es que les hace un gran bien. Yo me acuerdo con mi abuelo, ya al final que tenía a un perrito así chiquito, era su hijito. O sea, eso le daba vida. O sea, era todo el día estar con su perro, los sacaba a caminar y entonces eso los hace levantarse para sacar al perro, para darles de comer. O sea, en un adulto mayor, un perrito es una gran, gran compañía. Y en las personas que están como enfermas de depresión y eso también como que dicen que los ayuda mucho a responsabilizarse y a los niños. ¿Y estos perritos están en adopción? Sí, estos están en adopción. Ella es Nona, que justo tiene como siete años, la rescatamos de una familia que la tenía, pero pues la tenían en malas condiciones, o sea, no tenían el tiempo, no tenían nada para mantenerla, pues la rescatamos. Está buscando familia. Y este que me voy a quedar, ¿cómo es? Y estos pequeñitos, el que te vas a quedar, y su hermano, igual los rescatamos de la calle, tienen como tres meses, estaban súper enfermos, o sea, casi se mueren, literal. Y ya, pues ahorita ya están listos para encontrar familia. Y en Adoptis también tienen esa opción de los espacios temporales para las personas que les gustan mucho los perros, que lo tengan un ratito en lo que lo adoptan, ¿no? Sí, justo. Hay espacios temporales, sí. Tú puedes ser, o sea, tú puedes ser hogar temporal de muchos perros que pues sí lo necesitan y en lo que le encontramos casa nosotras. Y más o menos como, bueno, supongo que varía mucho los tiempos, pero ¿cómo cuánto tiempo se tardan en adoptar un perro grande comparado con uno cachorrito? Hay mucho. O sea, normalmente la gente, todos quieren cachorritos y talla chica o así. Los perros, los adultos, o sea, si de verdad quisieran ayudar, hay que adoptar un perro adulto o un perro negro, un perro atigrado, que son los más difíciles de dar en adopción. Los perros grandes también. Pero pues perros así, chiquitos como ese y blanquito, pues es más fácil. A mí me encantan los negros también. O sea, también hay racismo entre los perros. Sí, qué mal. Oye, pero entonces para cerrar y para poder erradicar también este tema del abandono, que por cierto, México nos decían que era el primer lugar en Latinoamérica. El primer país de América Latina. ¿Dónde te contactamos o qué hacemos? Bueno, quien quiera un perro. Estamos como Adoptist en Instagram, en Facebook y así nos encuentran. Adoptist, conté. Adoptist. Y adoptist.com es nuestra página donde tenemos más de mil perros y cien gatos. ¿Mil perros? Sí. ¿Y cómo le hacen? Ah, no, pues es que no hay refugio. Están en diferentes refugios. Exacto. Es otro punto, hay que apoyar también, ¿no? Muy bien, pues gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.